Visiblemente emocionada, Vanessa Bryan salió de la corte de la mano de su hija Natalia, después de escuchar el fallo del juez a su favor. Un resultado esperado por la familia Bryan y Chester, que entablaron la demanda contra los departamentos del alguacil y de bomberos del Condado de Los Ángeles. Este veredicto establece un precedente para el futuro, para que otras personas, otros oficiales, otros bomberos, jamás tomen fotos de miembros de una familia que están destrozados a raíz de una tragedia. Dice este abogado no involucrado en el caso. Además, el juez ordenó una indemnización por daños y perjuicios de 31 millones de dólares, 16 para Vanessa Bryan y 15 para Chris Chester, no 75 como ellos pidieron. Sin embargo, los seguidores de COVID consideran justa la suma. Siempre se tiene que respetar la privacidad de las personas. Yo pienso que exhibir fotografías así nomás, sin consentimiento de la esposa, creo que hicieron mal. Los abogados del Condado de Los Ángeles reaccionaron con un comunicado indicando que creen que la compensación monetaria enseña que los jurados pensaron que la evidencia no era suficiente para otorgar los 75 millones que solicitaron los demandantes. La demanda se interpuso después de que la viuda de COVID se enterara de que oficiales del alguacil y de los bomberos habían tomado fotografías gráficas de la escena del accidente en que falleció el basquetbolista, su hija y otras siete personas el 26 de enero del 2020. Vanessa tiene que sufrir y agonizar por el resto de su vida, no nomás por la pérdida de su esposo y su hija, pero por el peligro que siente si acaso no se destruyeron todas las demás fotos. Y existe el riesgo que algún loco va a poner eso en los medios sociales. Tras salir de la corte, Vanessa subió a su página de Instagram una fotografía de ella con COVID y su hija Yana diciendo, todo esto es por ustedes, los amo. Justicia para Yana y COVID. Fueron 11 días de juicio y testimonios desgarradores en los que se le vio a Vanessa conmocionada y hoy puede respirar tranquila porque se hizo justicia. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.